Círculo de adherencia en curva con 4x4. Vemos un automóvil con transmisión integral y los círculos de adherencia de sus respectivas ruedas. Ampliamos en detalle las dos ruedas de la derecha. Fuerza motriz, apoyo lateral y resultante. Si no se sale del círculo de adherencia ninguna fuerza ni el resultante en las cuatro ruedas de la fuerza motriz más la de apoyo en curva, no hay deslizamiento. Si se toma la curva a más velocidad, vemos el detalle del círculo de adherencia de las dos ruedas de la derecha. La fuerza motriz es mayor, también aumenta la fuerza de apoyo lateral en curva y en consecuencia las resultantes. Al superar en las cuatro ruedas el círculo de adherencia, las resultantes de las fuerzas motrices y las de apoyo en curva provocan deslizamiento de las cuatro ruedas. O sea, deslizamiento neutro. O sea, deslizamiento neutro. El círculo de adherencia de las tres ruedas. Gracias.